Y esto es lo nuevo, escuchar Si tú estás solo y sin esperanza, escucha bien esta alabanza Jesús te ama Porque caminas en este mundo en la oscuridad Sin rumbo fijo vas caminando sin poder hallar La paz que anhelas estás buscando con ansiedad Para tu pobre y herido corazón La paz que anhelas estás buscando con ansiedad Para tu pobre y herido corazón Jesús te ama Deja ya de vivir como vives llorando, llorando No comprendes que Él te da su mano y quiere salvarte Hoy Él quiere entrar en tu vida y hacerte feliz Jesús te ama Deja ya de vivir como vives llorando, llorando No comprendes que Él te da su mano y quiere salvarte Hoy Él quiere entrar en tu vida y hacerte feliz Y sigue la fiesta Cantando Cumbia para Cristo Han pasado cosas que han herido tu corazón Sientes morirte en tu angustia, en tu soledad Y aquellos amigos a quien amabas solo te han dejado Porque ninguno te pudo ayudar Porque ninguno te pudo ayudar Y aquellos amigos a quien amabas solo te han dejado Porque ninguno te pudo ayudar Jesús te ama Deja ya de vivir como vives llorando, llorando No comprendes que Él te da su mano y quiere salvarte Hoy Él quiere entrar en tu vida y hacerte feliz Jesús te ama Jesús te ama Deja ya de vivir como vives llorando, llorando No comprendes que Él te da su mano y quiere salvarte Hoy Él quiere entrar en tu vida y hacerte feliz Ven a Jesús Él quiere cambiar tu vida Jesús te ama Jesús te ama Deja ya de vivir como vives llorando, llorando No comprendes que Él te da su mano y quiere salvarte Hoy Él quiere entrar en tu vida y hacerte feliz Jesús te ama Deja ya de vivir como vives llorando, llorando No comprendes que Él te da su mano y quiere salvarte Hoy Él quiere entrar en tu vida y hacerte feliz Jesús te ama Deja ya de vivir como vives llorando, llorando No comprendes que Él te da su mano y quiere salvarte Hoy Él quiere entrar en tu vida y hacerte feliz Jesús te ama Deja ya de vivir como vives llorando, llorando No comprendes que Él te da su mano y quiere salvarte Hoy Él quiere entrar en tu vida y hacerte feliz ¡Feliz! 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 ¡Feliz!